Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta es la segunda parte de la fiesta de abril En honor al señor de la Virgen de Clemencia La parte 2, 2021 Y bueno pues ahorita vamos a ir a transmitir la misa Vendido en directo abajo en la descripción Les dejo los enlaces para que vayan a ver los clips completos Y bueno, vamos a darle Bueno pero antes quiero hacer estas pequeñas pausas para explicarles a ustedes Ya que pues puede que sean nuevos en el canal o cosas así Y pues no sabéis el contexto de que fiesta estoy hablando ¿verdad? Y bueno, en San Agustín del Fulque el patron principal es San Agustín de Hipona Y el señor de la Virgen de Clemencia La fiesta más grande es del señor de la Divina Clemencia Que es su santo es el día 18 de abril Regularmente son días festivos con baile y toda cosa Y así son 17, 18, 19 Y el día de la subida que puede ser un fin de semana a veces Y aparte jaripeos, peregrinaciones y toda la cosa Ok, entonces el día de hoy es 18 de abril Y pues ahorita vamos a ir a la misa Y pues vamos a ver que A la misa, a la concelebración eucarística Dada por el obispo periculano A ver si se llama Jesús, el tiempo de Jesús y después de Jesús Han perseverado en la fe Dando testimonio en el Señor Y hoy es el testimonio Y hoy es el testimonio ¿Cómo lo podemos afianzar? Haciendo la configuración de nuestra vida Con la vida de Jesús Pareciéndonos cada vez más a Él Y entonces ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? El Señor del agua Y me decía Es el mismo Que se encarnó Que vivió entre nosotros ¿Cuándo te esperas que estuvieras? ¿Cuándo te esperas que la verdad? ¿Cuándo te esperas como yo? ¿Cuándo te esperas que la verdad? ¿Cuándo te esperas como yo? Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he tenido amor. A una vez este cargador, yo he sido tu mejor amigo. ¿Cuándo te esperas que la verdad? ¿Cuándo te esperas como yo? ¿Cuándo te esperas que la verdad? ¿Cuándo te esperas que la verdad? ¿Cuándo te esperas como yo? 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 Me gusta su canto, sus alabanzas, todo eso, es muy bonito. De hecho yo fui monaguillo, no sé si te acuerdan, por ahí, de Shido y toda la cosa. Pero no. Y bueno, pues salimos de la misa y ahora vamos a ver qué hay en la plaza, pues esto, salgo, comida. Para pasar la vida en el rato, Shido. Y pues vamos a ver qué hay. Está situado sobre el lago de Tucho. ¿Voy a beber un vasito de... De... La mitad y la mitad. Bueno mi gente, pues ahorita vamos a comprar, como pueden ver, nieves. Estas nieves, la neta, como me encantan. De los que pasan los señores aquí, en especial la de limón, está buenísima. Se la recomiendo al 100%. Y pues, ¿qué les digo? Están sabrosas. Con chile. Con chile, por favor. Dale con chile. Aquí tengo unas micheladas con perrito pastor, para que pase una chulada. Y pues, ahora sí se viene algo de lo más esperado, se puede decir, ya. Va a ser de noche. Llega nada más y nada menos que, pues, la quema del castillo y todo eso. El 18 regularmente se hace un agarrón de bandas. Pero ahora pues no, porque no puede haber baile ni nada de eso. Solamente sí, una quema del castillo, que es bonito. Corrido a San Agustín del Pulque y muchas, muchas canciones más. Estamos presas en un momento más en espera de que él haga su actuación en esta noche, en estas festividades. En honor al Señor de la Divina Crencia. San Agustín del Pulque. Estamos muy contentos, estamos muy a gusto. Y claro, continuamos. Ya solamente por ahí estarán en un momento que nos indiquen. Está listo para la participación de nuestro gran amigo, el dicho alcano. Nuestro gran amigo ya está por ahí presente, ya está preparando todo su equipo, ya está preparando todo para su actuación en esta noche. Es un orgullo de nuestro pueblo y sobre todo ese corrido que es, que habla de nuestra, nuestra gente, de todo lo que es San Agustín del Pulque. Estamos muy contentos, en esta fecha de 18, 18 de abril. Daros fiestas en honor al Señor de la Divina Crencia, aquí en San Agustín del Pulque. Hoy en San Agustín del Pulque. Que la música llenó Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no es bien Le va Antes de mañana Mira que ya amaneció Y pues bueno, se llegó el momento más esperado para todos ustedes Bueno, más para la gente de San Agustín del Pulque Miguel Ángeles del Michoacano es un artista de ahí Es uno de los primeros o el artista único como tal Solista más grande que ha habido Una trayectoria de no sé cuántos años la verdad Y pues va a cantar el corrido a mi lindo San Agustín Que es un corrido que compuso Jorge Varela Que Troya falleció Lamentablemente Pero por fin después de tantos años De hecho yo llevaba tiempo queriendo escuchar esta canción Pero pues no Por cuestiones de otra cosa No lo había escuchado hasta ahora Y la verdad, perdón Y bueno, esta fue en vivo Y ahí le va Watchense, disfruten y chill Y ahí le va En el deslizzo En todos mis paisanos Este corrido Le voy a dar mi corazón Para mi pueblo San Agustín del Pulque Rindo por mi test de ella Y la verdad, perdón Y la verdad, perdón Sé que el comienzo, pero soy que sincera, son tan besitos, no soy de todo el sol. También sus ejemplos me digan como el mundo, que son que eres tu noble corazón. Cuando la estrellan, se peguen en un hombre, que es ella que nos gusta la pasión. En ese plazo, mi linda consulta, con la verdad, es mi señor, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay papá! ¡No! ¡Qué chulada! el señor, bueno, divina cremencia y en honor a él, seguimos aquí compartiendo en este viernes por eso, adelante Michoacana gracias, gracias gracias, 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 me despido también muchas gracias a toda gente por estar aquí hoy en esta noche, amigo yo por la invitación, muchas gracias a tu familia la familia Melo Alcántar, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes, gracias y me despido también me despido por este buen día un saludo y bueno mi gente pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado denle like, suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos y pues muchas gracias por el gran apoyo que me han dado en esta fiesta la mera verdad he estado un poco más cansado, frustrado pero me gusta, he estado satisfecho en estos eventos, están al 100, la verdad en esta sé que no es lo mismo, igual que antes como los agarrones, los bailes jaripeos e incluso pelea de gallos, cabalgatas y toda la cosa pero pues poco a poco vamos a ir normalizándolo nuevamente y esperemos al siguiente año que ya estemos todos vacunados, que ya todo sea igual como antes y pues bueno nos vemos hasta la próxima saluditos adiós Nuestro patrón o el señor de la clemencia que año con año lo hemos de festejar en atributo y en agradecimiento en procesión lo vamos a pasear como olvidar sus lindos caribeos con toros bravos de todo Michoacán ¡Gracias!